La infancia, época que para la generación de los 90 hacia atrás es querida y añorada. En aquellos días solo te preocupaba si el tazo de tus cheetos saldría repetido o a que se jugaría por la tarde con los amigos del barrio. Era una época de esperar tu programa favorito en la televisión, de saber que nuevas promociones habría o bien de que juguete nuevo estaba a la venta para correr y pedírselo a tus papás. Pero, ¿por qué para nosotros es tan importante tener presente dicha época? Porque buscamos que nuestros hijos e incluso nietos la conozcan a detalle y a su vez tratamos de inculcarles nuestros juegos, pasatiempos así como llevarlos a aquellos lugares que nos dieron dicha y tantas alegrías. Quédate y tratemos de averiguarlo. Podemos comenzar diciendo que una parte importante de nuestra niñez fueron los dulces y golosinas se les podía ver en casi cualquier tipo de propaganda como los carteles y la televisión. Era emocionante saber que había una golosina nueva y de inmediato deseábamos correr a la tiendita de la esquina para comprar el tan anhelado tesoro para nuestro paladar. Algo que iba estrechamente relacionado a nuestras chucherías eran las promociones, ya fuera una estampita, una pequeña figura de alguno de nuestros personajes favoritos o bien un tazo o tarjeta todos amábamos abrir la bolsita de papas fritas o bien pan dulce para saber que nos había tocado y así poder presumirle a nuestros amigos la suerte que tuvimos. Para muchos de nosotros son inolvidables los regaños de nuestras mamás por llenar nuestra panza de frituras, papitas, pan dulce y caramelos con el fin de terminar nuestras colecciones. A mi parecer la parte más importante de nuestra infancia fueron los juegos y convivencia al aire libre, la traes, el bote pateado, las canicas o jugar en la tierra cuantas horas de diversión nos entregaron. Como olvidar aquellas retas en la calle en las que no importaba el marcador, todo se definía con el famoso gol gana para así ganar el trofeo más importante, una coca cola familiar para el equipo ganador. Para la mayor parte de las personas esta etapa es en la que se guardan la mayor parte de sus más gratos recuerdos y en los que se incluyen juegos, amigos, lugares especiales pero sobre todo las aventuras que podías compartir. No existía el internet, pero si el aviocito, no había teléfonos inteligentes pero si había álbum de estampas no había tablets pero si los trompos, quien no jugó al sancazo y perdió para que su trompo terminara roto en la famosa nuez. O que tal pedir permiso a nuestros padres para usar al menos una hora nuestro Nintendo o Playstation para que al final lo escondieran y no lo sacáramos sin permiso. Aunque seamos realistas, siempre lo encontrábamos y jugábamos a escondidas. Entonces ¿por qué decimos que nuestra infancia fue mejor? ¿Por qué tenemos la creencia de que la niñez actual no está viviendo una infancia como tal? Simplemente cada generación cambia y su niñez también, cada una genera tradiciones, actividades, juegos y recuerdos propios. Sin embargo la niñez de nuestros padres y la de algunos de nosotros tiene un plus de agregado pues jugábamos con lo que teníamos. Nos divertíamos bajo la lluvia, en la arena, con botellas e incluso excremento de vaca, o quien no jugó con sus hermanos y primos a lanzarse bolas de excremento de vaca seca. X de X de X de X de. Las navidades sin lugar a dudas eran los días que con más ansias esperábamos pues llegaban de visita los tíos y primos que vivían lejos, las posadas, ponche y tamalitos así los comerciales de coca cola pan bimbo, las piñatas llenas de dulces, las lucecitas, palomitas y cohetes y las charlas en la calle con los amigos. También la procesión de ir a cenar a casa de uno de tus amigos para terminar en tu casa pero lo más importante, esperar la llegada de Santa, los reyes, el niño dios o los aliens X de. Ese era el momento más esperado de las fechas de sembrinas y el momento cumbre del año. Salir a jugar con tus amigos y a ver y mostrar lo que te trajeron Santa, los reyes o el niño dios y terminar jugando fútbol y comiendo dulces. Pocos niños en la actualidad saben lo que es todo lo antes mencionado pero recuerden que de nosotros depende que las tradiciones y la sana diversión perdure y se extienda. Antes de darle un teléfono o tableta a tus pequeños piensa y opta por darles un balón, una muñeca o carritos para que de esa forma disfruten de momentos y recuerdos memorables que jamás olvidarán. Yo soy Pikachu, no soy yo, no Pikachu soy yo. ¿Sabes cómo darle poder a tu botana? Con el sabor más evolucionado de Pokémon que Sabritas atrapó para ti. Nuevas Salsabritas Kids. Son 6 divertidos colores. Búscalas en las bolsas de Sabritas con Kira y prueba todo el poder Pokémon de tu botana. Sin mucha tecnología y sinceramente sin necesitarla éramos infinitamente felices pues nuestro único pasatiempo era pasarlo bien con los amigos, caernos y rasparnos así como reír como locos por cosas sin sentido, pero díganme ustedes que recuerdos de su niñez tienen. Déjenme sus vivencias en la caja de comentarios. Apoyenme con su like si les gustó el video y suscribiéndose al canal para más contenido como este, los saluda el tío Cofre, hasta pronto.